El gobierno de Menem, si usted lo pregunta a la gente, tiene un buen recuerdo. ¿Por qué? Porque tenía una situación económica buena. La primera etapa, la primera presidencia, la segunda ya dejó... Sí, pero si usted compara con el resto de lo que vino después, la gente tiene el recuerdo global de la presidencia. No dice la primera fue buena, eso lo dicen los analistas, algunos periodistas, etc. La gente dice, la gente dice, yo con Menem vivía bien. Es la verdad, usted habla con la gente, yo con Menem vivía bien, o vivía holgadamente, o me alcanzaba la plata. Pero terminó con altísima desocupación y altísima pobreza. No era tanta la desocupación, hoy hay más, hoy hay más. No es cierto, la desocupación es un mito urbano también, no había tanta desocupación. Pero hoy hay muy poca desocupación, hay infinidad de problemas, pero justamente... No, desocupación hay mucha, hoy también, hoy también hay mucha desocupación. Hay mucho trabajo no registrado... Claro, usted me hablaba de Cavallo, Cavallo fue un responsable importante de los éxitos del presidente Menem. Acuérdese usted que la convertibilidad, usted me dice, no, que terminó en... La convertibilidad era un ícono de la sociedad, la sociedad no quería que nadie tocara la convertibilidad. Yo creo que si Cavallo no hubiese tenido, no hubiese aceptado ser ministro de De la Rúa, hubiera sido presidente. La gente lo hubiera ido a buscar. Lo que pasa es que el ministerio con De la Rúa fue una catástrofe. Y hablaron de... porque él fue el que te acusó de la servilleta, o instaló la idea de la servilleta de Corach con los jueces afines. La servilleta esa nunca existió. De cualquier manera, no tiene importancia, porque si uno tiene o no influencia con los jueces, no tiene por qué escribirlo en una servilleta. Pero tenías influencia en los jueces. No, pero le digo, si usted la tiene, ¿para qué es que va a escribir una servilleta?